Dicen oh por Dios tu forma de brillar Ven y unamos nuestras manos por igual Tú sabes que me detuviste al pasar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y te miro, miro, miro sin parar Me gusta tu estilo singular Tú me haces, haces, haces hoyosar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y dicen báilame, báilame, báilame Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Dicen oh por Dios te miro caminar Mi amor directo a mi debes mirar Y como un mono he bailado sin parar Y tú suplicas ver mi baile una vez más Y te miro, miro, miro sin parar Me gusta tu estilo singular Tú me haces, 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 haces hoyosar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y dicen báilame, 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 oh oh Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Dicen báilame, 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 oh oh Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Uh, 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 uh Wow, wow, oh Uh, 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 uh Báilame, 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 oh oh Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Dicen báilame, 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 oh oh Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Otra vez